Con la llegada del TMT a la Isla de la Palma, o esa posibilidad, tenemos una oportunidad de oro para ser el mejor lugar del mundo para observar las estrellas, para observar ese universo, todas esas incógnitas que nos da el universo. Junto con el TMT, con los Cherenhoff, con los Magic, el Centro del Rock de los Muchachos con el TMT se puede convertir en algo verdaderamente espectacular, único y un centro para todos. Y es una oportunidad de trabajo y es una oportunidad para todos los habitantes de la isla y para todo el colectivo científico del mundo. Así que hay que dar toda la fuerza para que el TMT llegue a la Palma. Yo sí quiero el TMT.